¡Suscríbete al canal! Dicho esto, vamos a continuar. Vamos a jugar y continuamos. Vale, es el momento de averiguar si la opción aleatoria siempre hace lo mismo o no. No, pero sé lo que puede hacer Superman. Y efectivamente veo que la elección es más o menos la misma en todos los casos, ¿no? Pero... ¡Uy! Oye, a mí este Beatle me gusta, ¿eh? ¡Uy! ¡Toma! ¡Hala! ¡Hostias, cómo mete! ¡Eso pa' aquí enterito! ¡What! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Yo meto muy poco! ¡Madre mía! ¡Espera, espera! Vale, creo que mis habilidades cambian cuando tengo activado esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Atraición! ¡Ven aquí, hombre! Espero que también cambie el Fatality. Sería guapísimo, ¿no? ¡Ven, hombre, ven! ¡Woohoo! No, pues no cambia. Es el mismo. Vale. ¡Le queda un par de golpes! ¡Hostia! ¡Sí, señor! Pues eso me lo he perdido. Oye, si bien hemos escogido a Feinstone, ¿habríamos visto su combate? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? ¡Profesor! ¡Es una locura! Tal vez podamos controlarlo, pero... ¡Tienes razón! ¡No hay otra opción! ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¡Lanzarás una bomba nuclear! ¡Es la única forma! ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¡Ustedes también! ¿O tendrán algo mucho peor que una quemadura? ¿Volarías Metropolis en lugar de dejar ir a Superman? ¡Vuelve! ¿Cuál es el mayoreras...? ¡Vuelve! La prima sobreprotectora de Superman Guardas muchos secretos Pero no soportas que te oculten algo ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac, Bruce Tienes razón, Diana No puedo Ahí, ahí Tu huella con guantes, sí señor ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado Salvar el mundo es suficiente por ahora Jamás voy a volver a esa celda Hablaremos sobre eso después Ahora el mundo nos necesita ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes Kal-El está libre Pero más importante No es el último kriptoniano Hay otra refugiada ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó Kal-El está debilitado Pero recuerda Los kriptonianos me pertenecen Gracias a la exploración de Flash Tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac Están atacando las ciudades principales de cada continente Hay vetas en las afueras de cada ciudad Se abren paso hacia el centro Déjanos solos Escucha, Batman Sobre la prisión Nosotros... Eso fue imprudente No repitas esas tonterías Compénsalo terminando otra misión Con discreción Tenemos que evacuar estas ciudades Antes de atacar la flota Pero tenemos que restaurar las comunicaciones Primero, Cyborg reparará al hermano Ojo No soy soporte técnico de Batman Ese no es el problema Hostia, es que armadura más chula ¿De dónde la ha sacado? ¿Y qué tipo de material Protege al hombre de acero? Kara vio en persona como Brainiac destruyó Krypton Dice que tenemos menos de 48 horas antes de que haga lo mismo con la Tierra Sin buena coordinación, perderemos tiempo valioso Y eso significa reparar al hermano Ojo Gatubela y Harley te acompañarán Necesitarás de su ayuda para entrar a la Baticueva Dame las coordenadas Abriré un portal y usaré un tubo No puedes Aplique ingeniería inversa a la tecnología del cerebro de tu armadura Si intentas teletransportarte a la Baticueva En lugar de boom, será plaf ¿Y cómo entraremos? El subterráneo antiguo Hay un túnel de entrada debajo de Arkham ¿Los llevaré al asilo Arkham? Prometo que no será raro ni nada Necesito unas horas en el solario de la fortaleza de la soledad Asumiendo que no la destrozaste Aún no Damien, Adam, acompáñenme ¿Y el resto de nosotros? No nos quedaremos sentados Planeamos nuestro ataque Cuando hermano Ojo esté en línea nos moveremos Recuerden Allá afuera ya no hay un régimen Ya no más Así que no vamos a matar A ver chiquitín Que nos están matando a nosotros Vamos Acompáñame ¿Por qué lo guardaste? ¿Qué cosa? Au Olvidé que estaba ahí Vale Aquí que vamos Siete A abrir Y colarse Dios El nivel de los detalles es impresionante Por aquí Pero monas Pero monas ¿Qué? ¿Estás bien? Dulce 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 Harney Esta vez serás una buena niña Con mamá Oye Niños Juguemos a Detinerín A quien Mata Voy a dejar Voy a dejar también El sistema automático No la subestimes Oh Al lío Nos toca el cibor Oh Muy buena esa Casi Casi que te lo meto yo a ti Espera Espera Toma Ahí La hostia Oh No me acordaba de eso Es verdad Quita Cuidado Lo sabía Oh Me la metió Pues esto para ti Ojito Ojito Pues si me lo comio Vale Este ataque es muy bajo Cada vez que lo hagas Si lo vuelve a hacer Si nos vuelve a pillar Tendremos que hacerlo por abajo Cubrirnos Así Uy Cuidado Si señor Me pilló A mi con esas Wow Mierda Me ganó No 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 Espera Que lo he gastado Toma Espera Que me toca A mi Coño Ese perro Toma No 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 Más te vale que Harley esté viva Arkham nos dio tantos recuerdos el mundo Hechizar guardias, jugar al póker en la noche, terapia de shock obligatoria Joder Ah, es cierto, te perdonaron gracias a tu juguete millonario No pedí trato especial ¡Al diablo con esta reunión! Te mueres por atacarme, ¿no es así, ojalata? No te devolverá lo perdido, en especial debajo de la cintura ¡Ey! Pobre Harley, oyó la rosa equivocada y ahora entra en shock Hasta luego, muñequita Vale, automático, ya sabéis No podemos dejarla Voy a despedazarte Oh, Cyborg, no tenemos que pelear Pésame y hablemos No creo que a este le puedas hacer nada Toma, quita, hostia Oh, casi que se lo hago, ¿eh? ¿Qué cojones? Esta tía está bien surtida ¡Y esto pa' ti! Uy, que te meto con eso ¡No! Deja de besarme Espera, espera ¡Potoma! ¡Au! Déjame sacar esto, tía ¿En serio? ¡Au! Espera, espera ¡Puto bicho! ¡Quita, hostia! ¡Potoma! ¡Potoma! ¡Uy, que te meto! No, no No me beses, bicho Toma Cuidado, ¿eh? Que tiene el poder cargado ¡Echate pa' allá! ¿Qué te ha hecho pa' allá? Coño, ¿qué te ha hecho pa' allá, tía? ¡Ay, qué pesado! ¡Vete pa' allá! A ver si lo pilla Enterito pa' ti ¡Sí, señor! ¡Coño, hemos ganado! ¡No! ¿Tienes un desfibrilador por ahí? ¡Sí, pero... ¡Úsalo! Vale ¿Harley? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Es verdad? No les pones nada Pero Harley y Cyborg Se lo pasarían muy bien juntos ¿Creen que encontremos a Tyna y a Oli Cuando lleguemos con Brainiac? ¿En serio? Ya están muertos ¿Por qué dices eso? Brainiac colecciona lo mejor Y descarta el resto Canario Negro y Arro No son lo mejor ¡Hala! Te ganarían cuando sea, Víctor Llegamos Espera aquí, Harley Asegúrate de que no nos sigan Después de ti Por favor Este no le ha gustado nada El comentario, ¿eh? Demasiado silencio El radar Y no son murciélagos Le dije a Groot Que eras leal al murciélago Me dijo Paranoico Al menos me escuchó Cuando le dije que Batman No renunciaría a su cueva Tan fácilmente Pero No solo este lugar Sino que toda Gótica Será mía Vale Ya sabéis De forma aleatoria A ver quién sale Tengo un asunto con Bale De todos los modos De torturar al murciélago Herirte Es uno de mis favoritos Y jamás me has quebrado ¡Al lío! Toma Empezamos bien ¡Oh! ¡Qué jodido! Espera, espera Me voy ganando No me lo puedo creer ¡Wow! Oye Esta pega, ¿eh? Catwoman Es la caña ¡Oh! Hasta que te agarran Y te partan el cuello ¡Joder! Faltad de golpe que me han dado Toma ya Toma ya ¡Uy! ¡Oh! ¿Pero por qué he hecho eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Ese ataque mola también muchísimo, ¿eh? ¡Ahí va! Nada Toma ya Mierda No he usado mi habilidad especial Te divertiste tanto como yo ¿Listo para conocer al hermano Ojo? Ya era hora El sistema sigue ejecutándose Hermano Ojo necesita una fuente de poder limpia Algo que Brainiac no puede tocar La cueva tiene generadores de reserva Eso servirá Victor Stone El pináculo de la evolución humana Alguien tiene un admirador secreto Pero tu humanidad inhibe tu verdadero potencial Debes purgarla Interesante propuesta Pero hay un problema Trabajo en equipo Y la humanidad es mi equipo Pero eres capaz de mucho más ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Ah, bien! ¡Grid en línea! Soy tu vasta memoria e intelecto Liberado de la debilidad de la carne Y los sentimientos Al parecer también te liberaste De mi atractivo Y de mi encanto Bueno Ya sabéis De forma aleatoria Necesitamos la energía de reserva Ahora Y, uh ¡Grid! ¿Este encuentro en espejo Es tan raro para ti como creo? Durante años Fui un subordinado dentro de tu sistema Una anomalía Jamás me imaginé Una existencia fuera de ti Ahora Comprendo mi perfección ¡Hala! Y tu obsolescencia Si tú lo dices ¡Oh! Empieza muy fuerte ¡Hala! Y sigue Oye ¡Coño! ¡Que la partes de mí! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah! ¡Toma ti! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡Toma! ¡Sí señor! ¡Uh! ¡No puedes combatir la física! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi que le pillo, eh! ¡Echate para allá! ¡Ejito! ¡Oh! ¡Casi! ¡No! ¡Me pillo! ¡Coño! ¡Que me gana! ¡Echate para allá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uh! ¡Se lo comió! Me pregunto si él tiene el mismo Fatality que yo Lo mismo lo vemos, eh Quita, bicho ¡Uh! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Qué montón de recompensas! No eres tan perfecto Después de todo La energía se restableció Que comience la fiesta Monoma Ni siquiera tú Puede controlar No lo estoy intentando Estoy enseñándole al hermano Ojo a ignorarte Es el éxito menor No va a salvarte Hermano Ojo está en línea Bienvenido Gracias señorita Kyle ¡Ostia! Anulación de sistema de defensa Autorización LK4D4 Administradora del sistema Selena Kyle Verificación de retina requerida Identidad confirmada Anulando Hermano Ojo Activa los satélites geosincrónicos Bruce Tienes el mando Recibido Hermano Ojo Transmite a la vieja frecuencia De la Liga de la Justicia Transmitiendo Estamos de nuevo en línea Tenemos una hora Para evacuar a los civiles Antes de atacar a Brainiac Y a la flota 8 Diosa de la Guerra Ahora comenzamos Diana Tenemos poco tiempo La estrategia de Batman está mal Retrasar nuestra ofensiva es inútil Es una hora menos Antes de que Brainiac nos mande a Lades Salvar a estas personas Podría condenar a millones más Puedo escuchar a todas esas personas A todas ellas Tienen miedo al igual que yo en Krypton Cuando no tenía estos poderes Y nos observo y pienso que Podemos darles esperanza Coño Aquí arriba ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no tienen tanto miedo? Minerva Bienvenida a Diana ¡Madre mía! ¡Hostias! Te ha costado abrir la puerta Espero que puedas luchar ¡Hostia! ¡Hostia! Tu corazón es frío, Bongo Te congelaré ¡Qué bien peleas! ¿Renunciaste a tu código de honor, Snart? ¿Por qué te rebajas a trabajar con Rod? No eres tan pura, Amazona Tú... Tú ejecutaste a Golden Glider Ella era mi hermana Una hermana que llevaste a una vida de crimen Ella pagó por tus errores Bueno, pues nos toca luchar Espera, espera Capitán Frío va a tener que esperar hasta el próximo capítulo, chicas, chicos Vamos a dejarlo justo aquí Espero que os guste Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo de Injusticia 2 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!